... ...estamos en la ganadería del añadío, fijaos que curioso... ...en este cerrado están los añojos y los herales... ...pero para que los herales se muevan desde aquella cima... ...hasta aquí, le echan de comer en esta zona... ...y después, por la tarde, en aquella otra parte... ...así que se entrenan, van de un lugar a otro... ...y los añojos ni siquiera se acercan... ...porque los herales son más fuertes... ...y ellos son los que comen el pienso preferido. Fijaos, aquí están los comederos... ...ya no han echado de comer... ...ahora vienen los herales a comer... ...aunque en el cerrado están juntos... ...los añojos y los herales, sólo son los más fuertes... ...tienen preferencia... ...así que los añojos, casi que ni siquiera vienen a comer... ...ellos saben que está aquí la comida... ...pero también saben, que son los herales... ...los que tienen la fuerza... ...y el derecho de comer este pienso... ...que los va a fortalecer... ...después por la tarde... ...le echan de comer también en aquel monte... ...en aquella cima, ¿veis?... ...con lo cual hacen deporte... ...los herales, tienen que bajar... ...llegar hasta allí, para comer por la tarde... ...y por la mañana vienen a comer aquí... ...de esa manera, se fortalecen... ...aunque están junto con los añojos... ...sólo comen el pienso, los herales... ...bueno, el cuidado del toro del animal es fundamental... ...después veremos el problema de las pezuñas... ...ahora vamos a ver la jerarquía en el campo... ...como hemos comentado, aquí conviven añojos... ...un añito y también herales, dos años... ...los mayores, los más fuertes... ...siempre comen primero. Fijaos como poco a poco se van acercando... ...donde se encuentran los comederos... ...que curiosamente, y están hechos a posta... ...se colocan en la parte más alta de la montaña... ...para que tengan que hacer ejercicio subiendo. Y son los herales los más fuertes, ¿veis? ...los que están comiendo... ...después vamos a ver una imagen... ...porque los añojos se están esperando detrás... ...a que los más grandes terminen de comer. ...la jerarquía está totalmente asumida. Fijaos que curioso... ...estos son los herales más fuertes... ...son los que tienen acceso a los comederos... ...¿veis? ...están tranquilamente comiéndose el pienso... ...mientras, en la parte de abajo de la montaña... ...están los añojos... ...es decir, tienen un año menos... ...son más débiles que ellos... ...esperan pacientemente... ...a que los más fuertes... ...acaben con el pienso. Así que en el campo bravo está muy claro... ...quién come primero... ...siempre los más fuertes. ...bueno, ya ha caído la tarde... ...y ahora toca comer en esta zona... ...vamos a ver cómo los herales... ...se encuentran en la parte de abajo... ...¿veis? ...allí abajo están los herales... ...están allí... ...y están esperando a que se le eche de comer... ...esta mañana... ...se le echó en la parte alta de la montaña... ...que está justo enfrente de nosotros... ...allí podemos observar los comederos... ...allí se les echa de comer por la mañana... ...y por la tarde tienen que cruzar... ...toda esta parte de la sierra... ...para venir a comer hasta aquí... ...así hacen ejercicio... ...y también ellos se alimentan muy bien... ...es un alimento de engorde... ...mucho más nutricional... ...que los pone bastante más fuertes... ...a los herales... ...así ellos aumentan el tamaño... ...mientras los añojos, los pequeñitos... ...tienen que esperar... ...a que coman los más fuertes. Así que en el campo... ...todo está perfectamente organizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!